Ya llegamos, ya estamos acá, vino bastante gente al final, sí, al principio, no conocía ya que se mantiene acá, en lo alto se ve, se ve allá de las calles, que en lo alto se ve, sí, mira, cuando uno viene bajándose, mira, sí, es muy interesante, aquí viene lo difícil, desde el momento, desde que se, o sea, desde que toman el cuerpo desde allá y lo comienzan a subir, se siente feo, ¿qué es la parte más dura? ¿Yo me voy a meter allá? Bueno, vámonos. Vamos allá. Bueno, a gente, ya lo vamos a... Sí, llegó el momento más antes. Sí. Vamos a ver. Ya vamos, ya estamos tranquilos. vamos a posicionar en un lugar por aquí nos vamos a ir y nos vamos a salir más adelante porque allá vamos allá vamos por aquí vamos a subir de aquí por aquí por aquí vamos a subir ahí viene la chaparra y 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 Estamos en manos para apoyar a la familia En este último momento Que podemos tener este contacto físico Con este ser querido Así de que Quiero leer unos Un contículo de la Biblia Luego vamos a La hermana Yuleima y a La esposa de Pastor Va a cantar unas dos alabanzas Y tenemos una Cuarta reflexión de la palabra con nuestro hermano Pastor Leodán Rodríguez Y si hubiese pues algún familiar que tenga palabras De gratitud para los presentes Pues también siempre damos ese espacio Así de que Dice la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis capítulo 14 Versículo 13 Oye una voz Que desde el cielo me decía Escribe Bienaventurado Bienaventurados Bienaventurados de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Sí Dice el Espíritu Descansarán De sus trabajos Porque sus obras Con ellos Sigue Sabemos que Aquí no se termina todo ¿Verdad? Este es un Un paso Más O el último momento Donde Pues claro Aquí en adelante Como decía alguien anoche En el culto Lo que mi hermana Luisita Ganó De quien el diablo puede Ganarle Quitarle Lo que Dios le ha dado Porque verdad Ella Ha Ha pasado A un lugar mejor Y lo que ella hizo ¿Verdad? Con ella sigue Si traemos sus restos A este lugar No venimos a dejarla a ella Acá Si no traemos sus restos ¿Verdad? Lo que fuese Nuestra hermana Luisita ¿Verdad? Que con mucho pues Apreciamos a nuestra hermana Y a su familia Así de que Nuevamente pues Agradecerle ¿Verdad? A todos ¿Verdad? Como dije hermanos Amigos Familia Hermanos en Cristo Es una bendición Pues estar Usted que la familia Sentirá ese respaldo Padre En el nombre de tu amado Hijo Jesús En esta preciosa hora Te doy gracias Por este privilegio Especial Que nos concedes hoy Poder venir Dios mío Para dejar Los restos Te mandan visita En este lugar Te pedimos Dios que fortalezca La vida De la familia Su esposo La vida Hermano Jesús La vida Dios mío De sus hijos La vida De sus nietos Padre amado La vida De toda Su familia Dios eterno En el nombre De Jesús Que tu le des Esa resignación Padre Del cielo Que venimos Padre A cumplir Con algo Que está descrito Para los seres humanos Tu palabra Dice que es necesario Que el hombre Muera una vez Y que después De esto sea el juicio Señor Hermana Viene este lugar Para esperar El día De la resurrección El sonar De la trompeta Cuando tu palabra Dice que son Bienaventurados Los que mueren Pero los que mueren En el Señor Gracias eterno Dios Gracias en esta hora De esta tarde Por cada uno De los amigos Hermanos Familiares Presentes En este lugar Muchas gracias Amado Dios En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Dejamos la semana Yuleima Con nosotros Y vamos a llevar Vamos a Más de cultura Porque aquí no se ha perdido nada Nuestra hermana Estaba luchando En el camino del Señor Y ella es victoriosa Ella es bienaventurada Porque ella no está sufriendo Pero los que estamos En esta tierra Pues nos queda a nosotros Esforzarnos ¿Verdad? Soy yo la encomendada Para que cantemos Dos cantos Son cantos muy conocidos Que los hermanos Los pueden Vamos a cantar Aquel canto que dice Cuando allá Se pase lista Es un canto muy conocido Yo sé que En medio del dolor ¿Verdad? Aún no se puede cantar Muchas veces Solo lloramos Pero en estos momentos Tristes Cuando solamente Dios Conoce el dolor Que hay en cada corazón Espíritu Santo Ahí está para dar consuelo Amén Vamos a cantar Este canto que dice Cuando allá Se pase lista En aquel día final Y que el alma Eterna rompa En claridad Cuando las naciones Salvas a su patria Y ella Y que se ha pasado Lista Y ahí está Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre A mi nombre A mi nombre Yo veré Y responderé En aquel día Sin niebla Tien que muerte Se pase pase lista Se pase lista Cuando allá Cuando allá se pase lista El que no se ha inscrito Creo que muchos Nos sorprendimos No pensábamos Que nuestra hermana Se adelantara ¿Verdad? Pero al Señor Así le plació Y es por ello Que nosotros Estamos esta Hora de este día Acompañando A toda la familia Hasta el último momento ¿Verdad? Quiero que cantemos Este otro canto Que dice Cristo prometió Que un día Algunos lo pueden Algunos no Pero el que no lo puede Pues lo va a oír Es una promesa Muy bonita también Que es para todos Los que luchen Hasta el final Amén Gloria a Dios Cristo prometió Que un día Feliz llevarme a gozar A un lugar tan precioso Donde no hay que duchar Hay un lugar tan precioso Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre al buen Salvador Yo sé que Cristo preparó Una mansión celestial Para que canten las almas Siempre al buen Salvador Hay un lugar tan precioso Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre al buen Salvador Siempre al buen Salvador Siempre al buen Salvador Hay un lugar tan precioso Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre al buen Salvador Siempre al buen Salvador Uno es acompañar Uno es acompañar a la familia doliente Y otro es que la palabra de Dios Sea predicada también Y sé que con nuestra presencia Estamos diciéndole a la familia No están solos Aquí estamos con ustedes Y Dios está con ustedes Y Dios está con ustedes también Para llenar ese vacío Que nadie lo puede llenar de esta tierra Solamente Dios Así es que Decirles a todos que no están solos Dios está con nosotros Dios nos bendiga Amén Amén Gracias hermana Yuley Magdalena Por su participación Con nosotros hermano Pastor Lebrán Para un consejo de la palabra Amén Señor Que nos bendiga esta mañana Cada uno de ustedes Hermanos y amigos Que se han dado cita Hasta este lugar Para mostrar sus muestras De condolencias Y apoyo moral Y también espiritual verdad Para la familia Son momentos muy 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 difíciles Siempre lo decimos No quisiéramos que pasara Es la realidad Pero también es parte De algo natural En lo que corresponde a la vida El ser humano En esta tierra Si bien es cierto Un día nace Pero también hay un día En el que le tocará irse O nos tocará irnos De esta tierra verdad Por eso El Señor en su palabra Nos insta Nos motiva A estar preparados Para cuando ese momento Llegue Y esto no es solo para uno O para una clase De personas No Esto es para todos Aquellos que vivimos En todo el mundo Verdad Es una demanda Para nosotros Estar listos Estar preparados Quiero Quiero De cosas Quizás Anheladas Dice la palabra La palabra del Señor Como los otros También traerá Dios Con Jesús A los que murieron en él Ya Cuidado ¿Dónde está? ¿Fuera? 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 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, oiga esto hermano, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta palabra durmieron acá refiere a los que nosotros comúnmente conocemos como el que ha muerto. La Biblia acá lo pone como alguien que está reposando, como alguien que está durmiendo. Oiga, qué importante. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No podemos decir otra cosa más. Dijimos ya que es algo difícil, algo muy duro, algo muy doloroso, que produce una sensación inexplicable en nuestros corazones que dan ganas de llorar, dan ganas de gritar, dan ganas de hacer no sé qué cosa. Despedirse de un familiar, de un ser querido es algo muy difícil, algo muy duro, pero es necesario que estas cosas pasen. Debemos de verlo como algo natural. El ser humano enfrentará dos sucesos en esta vida. Uno es, o bien llega la muerte, o bien viene Cristo para separarnos, porque esta no es nuestra estadía. La Biblia dice de que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Pero solamente hay dos maneras de ir al cielo. Una de ellas es morir, morir, morir físicamente, morir, dejar de existir en lo humano. O la otra es que pase lo que tiene que pasar acá, de lo que hemos leído hoy esta mañana o esta tarde ya, que se toque la trompeta en los cielos y nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Entonces, todos aquellos que hemos luchado, que hemos perseverado, que hemos, hermano, persistido en medio de tribulaciones, en medio de dolores, vamos a poder irnos con nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, hermano, de la iglesia debe de ser algo deseado de todos nosotros, de todos nosotros. Pero para eso necesitamos estar listos, estar preparados. ¿Cómo va a estar preparado usted, amado hermano, que está esta mañana acá, es luchando, persistiendo en lo que la palabra del Señor nos enseña? Amado amigo que está en esta hora acá, ¿cómo va a estar preparado usted para recibir ese momento, anhelando ese momento, es entregándole su vida a Cristo? No olvide las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, hermano, Él dijo, yo soy el camino. Oiga bien las palabras del Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir, hermano, al reino de los cielos. Nadie puede partir de esta tierra para estar con Cristo si no le abre su corazón y le entrega su vida para servirle. Aleluya. Lo primero, hermano, ¿por qué nosotros debemos de anhelar o percibir como algo, hermano, beneficioso para nuestra vida esto? Porque será el momento en el que nos reuniremos con nuestros seres queridos, aquellos que lucharon y perseveraron, pero que ya se nos adelantaron. Hermanos, hermano, no ha muerto nuestra hermana, sino que se nos ha adelantado para estar delante de la presencia de Dios. Pero el texto que hoy, esta mañana o esta hora, esta tarde, hemos leído, nos dice que nosotros también, al sonar de la trompeta, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos transformados y nos reuniremos, aleluya, con todos aquellos que han muerto con su fe puesta en Cristo para irnos a vivir con el Señor por un tiempo al reino de los cielos. Miren qué maravillosa esta promesa del Señor. Número dos. ¿Por qué, hermano, debe de ser esto? Porque este suceso pone fin a nuestras tribulaciones, a nuestros dolores. Es necesario, hermano, cuando... No es cierto que a veces nuestra vida acá en la tierra se vuelve difícil, se vuelve dura. Yo hablaba, hermano, con un señor adinerado en una oportunidad. Estaba enfermo, hermano, de lo más enfermo. Tenía ya dos marcapasos en su corazón. Le costaba a veces respirar. No podía caminar porque se cansaba. No podía comer cualquier cosa. Tenía millones de millones de dinero. Y él me dijo en esta oportunidad, mire, me dijo, yo daría toda mi fortuna, todo el dinero que tengo por tener la salud que ustedes tienen, dijo él. Oiga esto, hay un momento en la vida en que todo lo que tenemos acá ya no importa, ya no interesa, porque los días se vuelven fatigosos. Y esto dijo el Señor en su palabra. Que el hombre, hermano, serían sus años setenta. Oiga bien, setenta años sería el lapso de vida del hombre. Y dijo esto, y añadió, y en los más robustos dijo ochenta. Pero aún esto será, dijo, largura de día, amargura de días y abatimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque conforme nuestro cuerpo físico se va deteriorando, se va degastando, se va volviendo cansosa la vida. Pero, hermano, esta mañana o esta hora, dice acá que este suceso pone fin a la etapa de sufrimiento del ser humano para ofrecerle una vida diferente si es que este luchó y perseveró en los caminos del Señor. Número tres, también debemos de verlo como algo beneficioso para nosotros, porque traerá consigo un nuevo cuerpo, una nueva personalidad para cada uno de nosotros. Aleluya, mire qué interesante esto, ya no va a tener usted ese cuerpo, esa vida con la que nos fatigamos todos los días, que vivimos en la faena, en esto, haciéndolo otro. Hermano, y tantas cosas que es necesario hacer en esta vida. El Señor ofrece un nuevo cuerpo, una nueva personalidad, no sólo para uno, no sólo para los creyentes, no para todos, pero es necesario aceptar a Cristo. Una cuarta razón, porque seremos llevados para ser galardonados y recompensados por nuestro trabajo. Oiga, qué interesante, hermano. Trabajar en la obra del Señor, para algunos es, este no tiene que hacer, por eso pasa sólo en la iglesia. Para algunos, hermanos, en el caso de los pastores, las esposas de los pastores, estos son araganes, no les gusta trabajar. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor dice que hay una grande recompensa, que hay un grande galardón para todos aquellos que trabajan y sirven en la obra. Así que, amado hermano, amado amigo, que está en esta hora acá, yo le motivo a servir al Señor. Usted que ya tiene un trato con Él, usted, mi amigo, que un tiempo fue cristiano, y por ver razones, usted se alejó de los caminos del Señor. Yo le invito también a volverse, porque la palabra de Dios dice que hay recompensa, hay galardón para los que trabajan hasta el último día de su vida. Tal vez no lo vamos a ver acá en esta tierra, pero vamos a recibirlo allá arriba en los cielos. Así que Dios lo bendiga esta hora por estar acá acuerpando a la familia. Agradezco al hermano de Nilsson por concederme este pequeño espacio para presentar una breve reflexión. Que el Señor bendiga y fortalezca a la familia. Sé que, una vez más digo, no son momentos fáciles, pero deben de tener presente que nuestra hermana está en un lugar mejor, esperando el día que se suene esa trompeta en los cielos, para poder levantarse e ir a gozar con nuestro Señor Jesucristo. Ella ya no está acá, no, solamente son sus restos, sus cuerpos, su alma, hermano, aquello, eso ya está allá en el lugar de descanso que Dios ha estimado para sus hijos. Dios nos bendiga a todos. Dejo al hermano de Nilsson. Gracias hermano, Leorán, por este consejo de la palabra del Señor. No sé si verá algún pariente familiar que quiera dar algunas palabras, o algunos dos. Solamente hay un cuadro en este que vamos a avisar a nosotros como primas, somos primas de la hermana Luz. Vamos a avisar una oración para él. Gracias. 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 Adelante. Adelante. Gracias. Y Dios le bendiga. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 El escritor sagrado dice. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job dijo Jehová dio y Jehová quitó. Sabemos que como decía el hermano pastor por muchas posesiones materiales que alguien tenga cuando se llega a este momento todo se queda. ¿Verdad? ¿Verdad? Todo se queda. Han habido escenas donde las personas que mueren aún no llevan ni la ropa de ellos porque a veces no les queda. A veces por accidente, por cualquier situación. A veces se van hasta con ropa que no era de ellos. Porque aquí hermano se queda todo. Nuestros afanes y todo. Entonces de aquí solo como leíamos al principio la palabra de Dios dice que las obras lo que se hizo en vida. ¿Verdad? Porque ya de aquí en adelante la escritura sagrada sabemos hermanos de aquí no podemos ya nosotros no podemos hacer nada por ella. ¿Verdad? Nadie puede hacer. Haga lo que haga es inútil. ¿Verdad? No tiene ningún respaldo bíblico. ¿Verdad? Ella sembró. Y la Biblia es clara. El evangelio perdón la carta a los gálatas capítulo 6 versículo 7 dice. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare eso va a cosechar. El que siembra para la carne o sea para todos sus deseos le da gusto a la carne de su carne va a cegar corrupción o condenación. Y el que siembra para el espíritu o sea se niega a las cosas de la carne y obedece a la palabra de Dios del espíritu va a cegar vida eterna. ¿Verdad? Es la palabra del Señor hermanos y amigos que nos escuchan. Así de que dice la eclesiastes el polvo debe volver a la tierra como era y el espíritu de Dios quien nos dio. Entonces esta preciosa tarde queremos hacer nuestra última oración no por ella sino por la familia. ¿Verdad? Porque les repito por ella ya no podemos hacer nada. Hasta el día de antier todavía se podía hacer algo por ella. ¿Verdad? En vida. Hay que ser ese como familia los buenos comportamientos. Como hermanos amarnos en Cristo ¿Verdad? Amarnos con ese amor. Así de que dice la palabra del Señor porque de aquí en adelante pues son las obras que ella hizo lo único que sigue con ella. Así de que queremos orar al Señor pero antes queremos como decía en nuestras últimas ceremonias. Por cuanto al Dios Todopoderoso creador de la raza humana y que en su sabia providencia le plació separar de este mundo el alma de nuestra hermana María Luisa Cruz de García. Nosotros encomendamos su cuerpo como la palabra dice el polvo al polvo ceniza a la ceniza para que ella con la esperanza y la certeza de una resurrección prometida por aquel que se levantó de los muertos de los muertos Cristo nuestro Salvador. ¿Verdad? ¿Verdad? Él ha prometido y ha prometido que los que mueren en él un día se van a levantar también de este lugar. Porque no es aquí. La ciudadanía de la hermana Luisa Cruz no es terrenal. Nuestra ciudadanía es celestial porque de allá vino nuestro Salvador. Por tanto nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta preciosa hora de esta tarde, Señor Jesús, estamos aquí para presenciar con nuestros ojos físicos no a nuestra hermana Luisa, sino un ataúd que guarda sus restos de su lindo cuerpo, Señor eterno, que pudo tener, que tú regalaste mientras ella estuvo en esta tierra. Padre, al lado de su esposo, al lado de sus hijos, que ahora no van a poder, quizás Dios mío, palparle, no van a poder tocarle, no van a poder expresarle a ella su amor, no van a poder expresarle, quizás ya que lo pudiéramos hacer es inútil. Pero, Señor, aquí dejamos este cuerpo, Señor del Cielo, esperando el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Te pedimos nada más la fortaleza, Padre, que viene no de las fuerzas humanas, sino la fortaleza del Padre, la fortaleza del Hijo y la fortaleza del Espíritu Santo sobre esta familia, Señor. Amén y Amén. Bien, mis hermanos y amigos, gracias, podemos proceder a dejar, pues, se va a dejar atentos todavía de este lugar, y gracias, verdad, gracias, por estar acá, respaldando a esta familia. Dios les bendiga a todos. Amén. Están varias adentro. Todavía quieren meter los doros, todavía caben. Si estás adentro, ya puedo, ahorita hay espacio. Esas van a quedar encima, las coronas. Esas van a quedar encima. Sí, porque siempre se pueden poner aquí, esas quedan encima de la, y esas encima, 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 va, ya encima de la. Esas van a quedar encima. Mi primita. Mi primita. Mi primita. Nos fuimos, nos hicimos como hermanas, pero Dios sabe, hasta aquí se me llegó, vi a mis primas, el Señor la reconciliará. Hay que pedirle a Dios la fuerza, porque solo Dios es el que le da la fuerza más a uno. ¿Te acordás, Doyla, cuando salíamos juntas, verdad, que todas salíamos como que éramos hermanas? Ella decía cuando los reuníamos, vaya, decía, cualquiera de todas nosotros vamos a ver quién se va primero, pero nosotros no sabíamos quién se iba a ir, ¿verdad? Y ella fue la que se va, pero Dios la llamó ahí adelante de nosotros y así está. Más después no sabe quién de todos nosotros vamos, porque el Señor así está, tiene como un rol que cada quien tenemos que ir entregándonos. Esa de encima le habrán puesto, ¿verdad? Esa, aquella de encima, esa a un ladito le queda quedar buena, nosotros así hicimos allá en una tierra en Caratugia, echamos toda esa a un lado y la coronita. Te pusieron ahí encima. Chica, ya ponele, mira, para aquel lado. Ahí ponele, de todos modos. Ya la devoción la tuvimos de traer entre ellas las flotitas. Y yo le digo gracias a todos los que han acompañado, familias, no, familias, hermanos y todos. Dios los va a bendecir, porque aquí la bendición es para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.